Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Hoy vamos a hablar de la viruela del mono. Comenzaremos a hablar de la viruela normal, la viruela humana, la de toda la vida, y luego pasaremos a esta variante que está siendo de rabiosa actualidad. La viruela es una enfermedad muy contagiosa causada por el virus de la viruela, un ortopoxvirus. El nombre viene del latín variola, que significa pústula pequeña. Se piensa que la viruela se originó en la India o en Egipto hace 3.000 años. De hecho, hay restos modificados que muestran marcas de esta enfermedad en la piel. Parece que posteriormente se propagó por Asia, África y Europa a través de las ruptas comerciales. América llegó con los conquistadores españoles. Dado que los indígenas no poseían inmunidad frente a ella, causó la muerte de 3 millones de aztecas, ocasionando el declive del imperio azteca, y también acabó con la vida de gran parte de la población inca. Se estima, de hecho, que el 90% de las muertes de indígenas en todo el continente americano tras la colonización europea se debió a enfermedades y no a la conquista militar. ¿Qué periodos o fases podemos encontrar en la enfermedad de la viruela? Periodo de incubación. Después de la exposición al virus, hay un periodo de incubación durante el cual las personas no presentan ningún síntoma. Dura en promedio de 12 a 14 días, pero puede oscilar un poco. Durante este lapso, las personas no son contagiosas. Fase pródromo. Entre los primeros síntomas de la viruela se encuentran fiebre alta, que puede llegar hasta 40, malestar, dolor de cabeza y en el cuerpo, y a veces vómitos. Esta fase puede durar de 2 a 4 días y aquí la persona ya puede ser contagiosa. Primera erupción. La erupción se manifiesta primero en la lengua y en la boca en forma de manchitas rojas. Estas manchas se convierten en llagas que se abren y esparcen grandes cantidades del virus en la boca y en la garganta. Más o menos al mismo tiempo en que las llagas de la boca se abren, aparece una erupción en la piel que comienza en la cara y se extiende por los brazos y las piernas, y luego por los pies y las manos. Generalmente, la erupción se extiende a todo el cuerpo en un lapso de 24 horas. El tercer día, la erupción se convierte en abultamientos. El cuarto día, los abultamientos se llenan de un líquido espeso y opaco y a menudo presentan un hundimiento en el centro que parece un ombligo y esta es una característica importante para distinguir a la virgüela de otras enfermedades. Es el periodo más contagioso y dura unos 4 días. Erupción con pústulas. Los abultamientos se convierten en pústulas muy altas, generalmente redondas y firmes al tacto, como si hubiese un objeto pequeño y redondado debajo de la piel, y seguimos contagiando. Dura unos 5 días. Después, las pústulas comienzan a formar una cascarilla y luego una costra. Al final de la segunda semana, después de aparecer la erupción, la mayor parte de las llagas han formado costras. Aún es contagioso. Dura unos 5 días. Luego, las costras comienzan a caerse y dejan marcas en la piel que, por último, se convierten en cicatrices en forma de hoyos. La mayoría de las costras se caerán las 3 semanas de haber aparecido la erupción. La persona sigue siendo contagiosa hasta que todas las costras se hayan caído. Esto dura unos 6 días. Se conocían dos formas de viruela. La mayor, que era la más frecuente y más grave, con una mortalidad de más del 30%, y la menor, con una mortalidad de aproximadamente un 1%. Viruela mayor. Las tasas de mortalidad eran especialmente elevadas en bebés, generalmente durante la segunda semana de la enfermedad. En ocasiones, los supervivientes quedaban con grandes cicatrices, desfigurados por la pérdida de tejido labial, nasal o cartilaginoso. En algunos casos, se quedaban ciegos. Viruela menor. La erupción era mucho menos extensa. También había otras variantes de viruela, como la viruela hemorrágica. Algunos especialistas dicen que a lo largo de los siglos mató a más personas que todas las enfermedades infecciosas juntas. Ya hemos dicho que la viruela es muy contagiosa. El virus puede transmitirse de diferentes maneras, directamente de una persona a otra. La transmisión directa del virus requiere un contacto estrecho bastante prolongado. El virus puede transmitirse a través del aire por las gotitas que se escapan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y también por el contacto con costras o el líquido de las ampollas. Indirectamente de una persona infectada. Entre las circunstancias, el virus puede propagarse más lejos por el aire. Mediante objetos contaminados. La viruela también puede propagarse mediante el contacto con vestimenta y ropa de cama que estén contaminadas, aunque el riesgo de infección por este medio es menos frecuente. Las personas que han sobrevivido a la viruela no pueden volver a contraerla. El tratamiento en general es sintomático para combatir el dolor y la fiebre, pero no existe una cura conocida para la viruela. En la actualidad hay fármacos antivíricos, pero no han sido probados en la viruela humana porque no existían cuando esta enfermedad todavía estaba presente, por lo que desconocemos su efectividad contra ella. La batalla humana contra la viruela comenzó hace 2.000 años. En Asia, una técnica conocida como viruelización, se pasaba a infectar deliberadamente a la persona introduciendo con aire a presión costras de viruela por la nariz. Los que recibían estos tratamientos contraían un tipo más benévolo de viruela y desarrollaban una inmunidad de por vida. Por suerte, la vacunación en general ha progresado mucho. Gracias a la vacunación mundial, nos han informado casos de viruela por contagio natural en todo el mundo desde 1977. En 1978, y debido a un accidente de mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña, una fotógrafa médica contrajo el virus y murió, siendo la última muerte humana registrada por este virus en el mundo. En 1980, la OMS recomendó la suspensión de la vacunación antivariólica sistemática. Si bien se guardaban muestras del virus en numerosos laboratorios, en 1984, por decisión de la OMS, la custodia se restringió a únicamente dos institutos especializados de alta seguridad, en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y en Rusia, el Instituto Vector en Siberia, donde permanecen en estado criogénico. La finalidad de mantener estas muestras es la de contar con una cantidad suficiente virus para comenzar la producción de vacunas en caso de que reapareciera la enfermedad de forma natural. Viruela del mono. Pasamos ahora sí que sí a este tipo de viruela. El primer caso de esta ola se dio en Reino Unido, el 7 de mayo. Se trataba de una persona que había viajado a Nigeria. Con el paso de los días, la enfermedad comenzó a propagarse y ya se identificaron decenas de casos en otros países. España, Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Israel, Austria y Suiza. Esta expansión es la que ha encendido las alarmas. ¿Y cuál es la situación en España? España es, junto con Reino Unido y Portugal, uno de los tres países donde más casos de viruela del mono se ha detectado fuera de África. Casi todos los afectados españoles se han localizado en Madrid, aunque también en otras comunidades autónomas. Ante esta situación, se ha activado la alerta sanitaria, aunque las autoridades sanitarias recalcan que el riesgo de que se produzca una nueva epidemia es realmente bajo. El Ministerio de Sanidad informó el 26 de mayo en un comunicado que el número de casos positivos de la viruela del mono en España era de 84, aunque según datos del Instituto Carlos III, los sospechosos son ya 157. ¿Qué es la viruela del mono? También llamada viruela del simio o símica, monkeypox en inglés para el que le guste más. Se trata de una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de persona a persona. La enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958 y luego ya en humanos en 1970. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después contagiar a las personas son roedores, como las ratas gigantes de gambia, los lirones o los perros de las praderas. También pueden hacerlo marsupiales y otros primates. La viruela del mono se encuentra comúnmente en las selvas tropicales de África central y occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus y es endémica. En algunas ocasiones también se puede encontrar en personas fuera de estas regiones africanas que podrían haberse contagiado después de visitarlas. Hace casi 20 años hubo un brote en Estados Unidos por contacto con pequeños roedores que habían sido importados de África. Se informaron un total de 81 casos y ninguno falleció. Así pues, esta noticia debería calmarnos y no dejarnos llevar por la historia de los medios de comunicación. La viruela del mono es muy poco frecuente, aunque el número de casos ha aumentado en África durante los últimos años. No está claro el porqué, pero los expertos apuntan a que una de las principales explicaciones es que se dejó de vacunar contra la viruela tradicional y esta vacuna ofrecía una protección cruzada contra la viruela símica muy alta. Además, la deforestación y una mayor movilidad de las personas también han provocado que hayan aumentado el contacto entre seres humanos y los animales que portan el virus. En Europa es la primera vez que se produce una gana de transmisión que no está vinculada a viajes a África. ¿Cuáles son los síntomas? Podemos establecer dos periodos. El periodo de incubación, desde la infección hasta la aparición de los síntomas. Puede ser de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días. La infección puede dividirse luego en otros dos periodos. El periodo de invasión, entre los días 0 y 5, caracterizado por fiebre, cefalia intensa, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, dolor muscular y astenia intensa. Y luego el periodo de erupción cutánea, entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre. Aparecen las distintas fases del exantema, que por lo general afecta primero al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. El número de lesiones varía desde unas pocas hasta varios miles y pueden causar mucha picazón. Las zonas más afectadas son el rostro, en el 95% de los casos, y las palmas de las manos y las plantas de los pies, en el 75% de los casos. Pero también pueden encontrarse en otras zonas. De las más comunes también son la boca, 70%, los genitales, 30% y los ojos, 20%. La evolución del exantema va desde las maculopápulas, lesiones de base plana, a vesículas, ampollas rellenas de líquido, pústulas y las subsiguientes costras se producen en los 10 días. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta 3 semanas. La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada. Los síntomas desaparecen por sí solo sin tratamiento entre 2 y 4 semanas. La mayoría de los casos son leves y a veces parecidos a la varicela. Los casos graves se producen con mayor frecuencia. Entre los niños y su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la gravedad de las complicaciones. Las complicaciones de los casos graves incluyen infecciones de la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. Existen dos cepas conocidas del virus, el de África Occidental y el de la cuenca del Congo. La OMS cifra la tasa de letalidad del linaje de África Occidental en torno al 1% y el de la cuenca del Congo puede alcanzar el 10%. El brote actual parece asociado al linaje de África Occidental. ¿Cómo diagnosticamos la viruela del mono? En España la muestra de lesión según el protocolo de Instituto de Salud Carlos III es la muestra de lesión cutánea, líquido vesicular, frotis de lesiones vesiculares, exudados o costras enviadas en medio de transporte de virus y conservadas en frío. Y si bien no hay una vacuna específica contra la viruela del mono, algunos países apelan a la inyección contra la viruela humana ya que parece ser muy eficaz para prevenir la viruela símica porque los dos virus son bastante similares. En todo caso no se procedería a una vacunación masiva sino únicamente a contactos cercanos. Al igual que la viruela no tiene un tratamiento específico, se aplica a tratamiento sintomático. ¿Y cómo se propaga de persona a persona? A través del contacto físico con alguien que tiene los síntomas. Las erupciones, los fluidos corporales como fluidos, pusos, sangre de lesiones en la piel y las costras son particularmente infecciosos. También las gotas respiratorias y el contacto con objetos que han estado en contacto con la persona infectada como la ropa, ropa de cama, toallas u objetos como utensilios para comer. También puede presentar un foco de infección aunque sería menos probable. El virus puede además transmitirse de una mujer embarazada al feto a través de la placenta. Anteriormente a esta alerta, el principal mecanismo de transmisión descrito en humanos ocurría a través de contacto directo, incluyendo su consumo o indirecto con mamíferos vivos o muertos, principalmente roedores o primates de zonas endémicas. La transmisión entre parejas sexuales debido al contacto íntimo parece ser el probable modo de transmisión en los casos detectados en las últimas semanas, pero se trata más bien por ese contacto estrecho y no porque sea transmisión sexual. El virus de la viruela del mono no se propaga fácilmente entre las personas, por lo tanto el riesgo para la población es bajo. Y hasta aquí puedo contaros del virus de la viruela. Para más información, noticias reales, protocolos y manejo de esta enfermedad, os recomiendo meteros en la página web de la Comunidad de Madrid. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil y que lo compartáis si lo veis interés para otras personas. Nos vemos en los siguientes vídeos, chao.